Chiquilla, yo chiquilla, mami Maluma, me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla, otra vez a buscarla La sabriada viene a buscarme Siempre es tarde y me aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ay, chiquilla, mami Me quitó del party Una puertuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te mire y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah Te mire y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un domperi pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ya he pasado por Hawaii, madre Yeah, yeah Me he comido cuando huyo por ahí Pero ninguno daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el acceso Y al no tenerte me llevó a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella no al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un domperi pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Estás escuchando A Se va Putle La J y la M Díselo, you're not mixing Space Music